Soy un paseante que ando rendido de amor Me oscurece y me amanece, no se me acabe el amor que quieres que haga yo Chiquitita sin tu amor, si tu amor es el que quiero Por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor Sigue tu vida, al lado de tus padres Nunca me olvides, dueña de mi corazón, ¿qué quieres que haga yo? Chiquitita sin tu amor, si tu amor es el que quiero Por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor Sigue tu vida, al lado de tus padres Nunca me olvides, nunca me olvides Dueña de mi corazón, ¿qué quieres que haga yo? Chiquitita sin tu amor, si tu amor es el que quiero Por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor